Despierta 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 Estoy contento, me siento bien y despierto Y yo quiero que tú bailes y quiero que tú saltes y siento lo que yo siento Y yo ya estoy caliente, me estoy poniendo en ambiente Y yo quiero que tú bailes y quiero que tú saltes despiertas y ponte en ambiente Clap your hands, everybody, everybody just clap your hands Clap your hands, everybody, everybody just clap your hands Clap your hands, everybody, everybody just clap your hands ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!